Música Miles de personas despidieron en el Estadio Azteca de México al célebre comediante Chespirito fallecido el viernes a los 85 años de edad Cheno fue uno de los grandes Totalmente Cheno fue el gran Chespirito Es verdad Roberto Gómez Bolaño En 2009 el actor comenzó con problemas de salud y en varias oportunidades en Twitter se anunció la noticia de su muerte que el mismo incluso en algunos momentos tuvo que desmentir Está el Chapulín A ver, ¿cómo era el nombre del actor? ¿Vio? Sacó cartel Gómez Bolaño Gómez Bolaño Fallecido no hace mucho tiempo ¿Sabían que esto les puede costar 30 años de cárcel? Lluvia de correos electrónicos Me alegra enterarme de que Roberto Gómez Bolaño goza de buena salud Me equivocan si creen que estoy derrotado A mí primero me matan antes que quitarme la vida Este es el programa número uno de la televisión humorística El Chavo Chespirito porque él era tan grande escribiendo y era tan chiquito que era un Chespir chiquito Es verdad Pero a mí me basta con solo pensar en rumieta para que mi corazón se ponga a latir a 400 latidos por hora Quiero decir que Roberto Gómez Bolaño escribía todo Yo empecé como escritor Sigo considerándome antes que actor, escritor Y además las frases que dejó Porque soy un poco más parecido al Chapulín Colorado Es decir Tonto, chaparro, débil, etcétera Pero heroico Valiente Permíteme Gracias Ahora mandes arriba Traición No contaban con mi astucia Fui dicho que mi Colorado Pero ten cuidado Puede ser peligroso Probablemente tenga otra arma escondida Hay que registrarlo Sí, detenme Oye Cada transmisión del Chavo del 8 Tenía un promedio de 91 millones de televidentes El programa se dobló a decenas de idiomas Entre ellas China Japón ¿Qué otros países ha visitado sin éxito? Todos En la tele llevó adelante el rodaje de la coreografía Con la que Uruguay va a concursar en México En los festejos de los 40 años del Chavo del 8 El otro desafío es que vayan todos iguales Que logremos el unísono Soy, soy, soy Aquí la patrona me dice ¿Y ahora quién podrá salvarme? Estamos con todo el rabón ¿Dónde quedó el Chavo? ¿Y ahora quién podrá informarnos? ¡Yo! ¡El chaparrol ilustrado! ¡Yepi! No contaban con mi astucia Sí, claro No sé si alguien habrá dicho quién podrá defenderme Pero lo cierto es que en Avenida Brasil y La Rambla Aparecieron cuatro chapulines Le ponemos un poco de humor, tampoco ¿Qué dice el chapulín colorado? No contaban con mi astucia Había uno disfrazado de chapulín, ¿eh? Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Bueno, el chapulín colorado Yo tengo la imagen de Alejandro Figueredo de Chavo Ahí va Este es el programa número uno Es Chavo Con Alejandro Figueredo como el Chavo del Ocho Fernando Tetes como Ñoño Ay, menos mal, menos mal Que hay cosas peores que verme a mí No contaban con mi astucia ¿Me escuchan? ¿Juje? ¿Juje? O sea, a ustedes les parece bien lo que hicieron O sea, ¿están todos contentos? ¿Qué es esto? ¿A vos te parece que nosotros hicimos un papelón? Alejandro, te convertiste en el relator del resurgimiento de la celeste ¿Ah? Gol, emoción ¿Ya es el? Pi, 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 pi Oh, no ¿Pero te parece que fue gracioso? ¡Toma! ¿Qué hay después de la muerte? Y me preocupa mucho Te voy a matar como un perro ¿A mordidas? ¿Y todavía te atreves a hacer bromas antes de morir? Pues ni modo que nos haga después de muerto Roberto Gómez Bolaño De chiquito yo te veía actual Roberto Gómez Bolaño De grande te sigo viendo igual ¡Vaya! 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 ¡Gracias!